Bueno, acá en Santiago de Chile, recorriendo un poco lo que son los referentes de maquinaria en el país, estamos en las oficinas de Allo Rental, porque tienen, para mostrarnos una novedad muy importante, el primer equipo de 70 metros en lo que es la marca Succage italiana. Acá al lado mío lo tengo a Patricio Cárdenas, que es gerente de Rental de acá, de la empresa. Efectivamente es el equipo de mayor capacidad de altura que existe en el país y hoy día lo hemos incorporado en nuestra flota de arriendo, por lo que estamos llegando, es cierto, en nuestro abanico de productos de plataforma de trabajo en altura desde los 3 metros hasta los 70 metros de altura. Indudablemente eso nos abre un montón de posibilidades. Particularmente con esta operación estamos llegando a la zona minera de Chile, en Iquique, así que estamos preparando la unidad para que sea despachada mañana mismo a primera hora. Es una marca italiana ya reconocida en el mundo en el trabajo de construcción de equipos de trabajo en altura y que está montada sobre un camión MAM de origen alemán, cierto, un 8x4 de 400 HP, lo que nos da la facilidad de poder llegar a todos los puntos que necesitemos y eso nos da una facilidad de operación en todos los mercados que existen en el mundo en realidad. Bueno, hoy día lo vamos a ocupar en nuestro país, por supuesto. Estamos hablando de un equipo versátil también en la horizontal. Efectivamente. ¿Qué está pasando en el mundo? La superficie es muy cara, entonces hay que construir hacia arriba. Y para construir hacia arriba también hay que preocuparse de poder mantener también, cierto, a grandes alturas. Una de las versatilidades que nos entrega este equipo es que podemos también dar alcances horizontales de aproximadamente 20 metros sin ningún problema. Estamos hablando de un equipo con capacidad de 600 kilos. Veíamos el calco donde muestra 6 personas, 6 operarios, como para fijar la idea de lo que puede levantar. La plataforma de trabajo efectivamente dice que puede estar preparada para soportar una carga de 6 personas. Pero sin embargo son esas 6 personas con equipamiento de trabajo. Así es que las posibilidades de subir una pareja o 3 personas a hacer trabajo importante en altura también te da un rango de tranquilidad y seguridad en toda la operación. Hoy día estamos pensando también poder abarcar plantas eólicas que están muy de moda en Chile. Tenemos una necesidad de energía eléctrica y se están implementando en estos momentos muchas, muchas plantas eólicas en nuestro país. Y pensamos que este equipo también nos va a aportar en ese aspecto. Patricio, para cerrar, comentando, estamos hablando del motor adicional que tiene acá en paralelo, como para vos decías, para no tener que tener obviamente el camión encendido, y toda esta versatilidad que ayuda a que este equipo sea único. Uno de los beneficios o cualidades que tiene, características importantes, es que el equipo puede funcionar perfectamente con el motor del camión, a través de un APTO y hacer funcionar un sistema hidráulico. Pero además de eso podemos detener el motor del camión y tiene un generador que trabaja en forma independiente, sin necesidad de tener el motor del camión funcionando. Así que tenemos dos fuentes de alimentación para cubrir cualquier necesidad. Nosotros tenemos presencia a lo largo de todo el país, y eso nos permite de alguna u otra forma darle soporte a estos equipos, que como te digo, va al norte de Chile, a la zona de Iquique, lugar aislado indudablemente, pero no tenemos ningún problema en poder asistir en ese momento a cualquier necesidad que requieran los clientes. Eso es lo que los clientes quieren escuchar, ¿no? Porque cuando uno dice, este es el primer equipo que te da al país, bueno, pero ¿quién está detrás? ¿Quién me da soporte de post-venta y servicio? Bueno, para demostrarte un poco qué es Salorrental, hoy día nuestra flota lo componen aproximadamente 800 unidades, y tenemos el soporte necesario, y como te digo, no solamente en Santiago como Casa Martí, sino que estamos con presencia en Iquique, Antofagasta, Copiapola, Serena, Viña del Mar, Concepción, prontamente, si Dios así lo permite, dentro de pocos meses también vamos a estar en Puerto Montt. La verdad que ha quedado todo muy claro, te agradezco la entrevista, vamos a seguir probando acá el equipo que lo subimos hasta la máxima, a máximo alcance, y felicitaciones nuevamente por esta nueva adquisición y la reciente arriendo para un cliente importante. Encantado, sigan disfrutándolo porque en unos par de minutos más se va, así que ahí ya lo tienen para más fotografías. ¿Qué estás esperando? Suscribite ya.